Bueno, los datos económicos negativos se van apilando, se habla mucho de la inflación, de la caída de reservas, por supuesto, pero en los últimos días empezó a consolidarse un dato que genera mucha preocupación, pasaríamos de no tener crecimiento este año, que era el pronóstico inicial, a una caída del producto bruto, pero quién mejor para respondernos esto que Orlando Ferreres. Orlando José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, efectivamente, tenés razón. ¿Vamos hacia eso? Vamos a caer un 4 a 5%, depende un poco de las circunstancias, pero no va a ser un año de estancamiento, sino de recesión, o sea que eso es una cosa prácticamente asegurada. Estamos en recesión, y eso se va a notar porque el salario real está cayendo, porque ese es uno de los temas, y además, si bien hay bastante ocupación, es de menor calidad la ocupación más informal, y por lo tanto gana menos sueldo, entonces baja el consumo y ahí viene un poco la explicación general, ¿no? El gobierno habla mucho, incluso en la negociación con el Fondo Monetario lo menciona constantemente, de la, bueno, pérdida por la sequía entre 20.000 y 21.000 millones de dólares. ¿Ese es el factor central o también tiene que ver la restricción de importaciones? Bueno, todo tiene que ver un poco, yo creo que la sequía incluye mucho porque provoca una falta de dólares muy grande, que el Banco Central no dispone de otra línea como para hacerse sus cargos, salvo que el Fondo Monetario y los demás organismos internacionales hagan préstamos por adelantado para poder hacer frente a la demanda de dólares, que no va a haber, pero también puede ocurrir, digamos, que haya alguna otra consecuencia, como por ejemplo los aumentos de tarifa, que son importantes, y eso aumenta mucho la inflación. Este mes último, o sea, abril, tenemos previsto 7,8, casi 8, por lo menos en el estudio nuestro y muchos otros tienen más o menos el mismo dato, con aumento importante de los precios de los alimentos, casi del 10%, o sea que sigue siendo todo muy perjudicial para la clase más pobre, que es la que básicamente demanda mayor cantidad de alimentos, ¿no? Bueno, el gobierno está muy jugado a lograr que el Fondo Monetario le anticipe parte de los desembolsos del segundo semestre, que los anticipe para junio. ¿Con eso qué solucionamos, Orlando? Bueno, yo creo que algo se arregla bastante, porque es bastante importante los bolsos, y entonces con tal contenido anticipado, que de otra forma no tendríamos. Ahora, no sé si lo darán, yo creo que sí, que es muy probable, pero también el Fondo tiene sus reglas y necesita la aprobación del directorio que tiene que estar confirmada, ¿no? Por lo tanto, es un tema que depende básicamente del staff del fondo, pero también de los directores, que son los distintos países, entre los cuales se encuentra Estados Unidos como número uno. El gobierno pretende evitar, por todos los medios, que haya una devaluación fuerte. Aceptó hacer una depreciación diaria que termine superando a la inflación, veremos. Pero, ¿el retraso cambiario qué rol juega en todo esto? Y bueno, calcular que la paridad teórica de equilibrio, si el tipo acá no lo tendríamos que tener, está en 320 pesos por dólar, y está cotizando el oficial a 223 pesos por dólar, o sea que tiene que devaluar un 50%, más el efecto de inflación que produce una devaluación del 50%, por lo tanto tiene que devaluar más o menos un 70%, eso significa para quedar en equilibrio, pero eso no lo puede hacer frente a las elecciones, tiene que esperar a que pasen las elecciones, o por lo menos que asuma el nuevo gobierno que venga con nuevos bríos para hacer todo el programa, ¿no? ¿La devaluación te da la impresión de que va a ser uno de los principales ítems de la agenda del gobierno que venga? Sí, yo creo que sí, además quiere contar con un acuerdo para el trabajo, para disminuir los planes, que es uno de los temas para bajar el gasto público, los subsidios, evidentemente todo va a jugar un poco en cada equipo para poder lograr el resultado adecuado en poco tiempo, pero al principio va a costar un poco porque va a haber un poquito más de inflación, ¿no? Es la que hay ahora. ¿Te parece que esta propuesta de dolarización que se está instalando puede ser razonable o no estamos en condiciones de ir hacia ese camino? No, bueno, no tengo una opinión definitiva, pero creo que no es viable porque no están los dólares disponibles como para hacer el canje, con lo cual es un tipo de cambio muy alto y que mandaría los salarios muy abajo, por lo tanto no es viable desde el punto de vista técnico en este momento, ¿no? Por otro lado, un país grande como el argentino, mediano por lo menos, sería cuatro veces más grande que Ecuador, que se dolarizó en su momento, o Panamá que se dolarizó de hecho, o sea que es muy difícil calcular que estos países medianos o grandes puedan entrar en otra moneda distinta, por más que el dólar es más estable que el peso, obviamente. Pero para eso se requiere mantener un gasto público adecuado y hay que bajar el gasto público bastante, que está más o menos en el 40, 42% del producto y hay que bajarlo más o menos a 30% del producto. O sea, calculando el producto 500.000 millones de dólares, eso significa 50.000 millones de dólares menos de gasto. O sea, bastante fuerte el gasto que hay que disminuir para poder tener un crecimiento de la economía privada adecuado. Orlando, gracias como siempre, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, hasta pronto. Ahí estaba el economista Orlando Ferreres en asteriscos.